Buenas, ¿cómo era el refrán? Quien juega con fuego se termina quemando, ¿no? O algo así. Pues me he quemado. Me levanté un sábado muy feliz, con muchas ganas de cachondeo, me eché en Twitter y vi en los comentarios del último vídeo que había subido aquel sábado sobre lo del sketchpad, lo del blog de dibujo este que ha puesto Tesla en su última actualización. Que menudo actualización, que eso es un computador, un iPad pero de 100.000 euros, que no sé qué, lo típico, ¿no? Y luego uno que dijo, a que no hay narices a dibujar un rabo y mandarse a Elon Musk. Y no se me ocurre nada mejor que poner una encuesta en Twitter, daros 24 horas para votar y deciros que si tenía más del 75% de votos a favor, que lo hacía. Yo pensaba que había un 25% de mis seguidores en Twitter que eran gente seria. No como yo. Es que ni un 20. El 80% quiere rabo. Pero... En fin. Para los que entráis en este vídeo, solo para meteros conmigo y decir que menudo inmadurez, que menudo crío, que tal... Primero, un poco de comprensión. Los hombres atravesamos una edad muy complicada, pero muy complicada, entre los 7 y los 77 años de edad, más o menos. Y segundo, no soy el único. Hay gente muy seria. En televisión, incluso científicos de la NASA, que también dibujan rabos. Mars no puede ser el mayor planeta en el universo, pero el tamaño no importa, ¿verdad? El aeropuerto de 800 millones de dólares de exploración de Mars parece que se ha grabado un peniso en el planeta rojo. Como pueden ver en esta foto, encontrada por usuarios de reddit en el sitio web de NASA. Todos lo hacemos desde pequeños, ya os he dicho, una edad muy mala, la del hombre, desde muy pequeño hasta muy mayor. Y desde tiempos inmemoriales, hay arte rupestre también. Esto lo hay que decir. Es normal, somos así. Perdonadnos. Lo digo por si hay chicas mirando el vídeo. En fin. Quien juega con fuego se quema, he perdido. Vamos a ello. Quien juega con fuego. 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 No podía mandarlos sin más Sin dejarles ver en Tesla Que esto es una chorrada que me habéis obligado a hacer Yo no tengo nada que ver con esto Yo no hice nada en Twitter Ya estoy baneado en Tesla por vuestra culpa Os parecerá bien Y ahora querréis un aullido y todo Lo que he hecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!